Hay desafíos que de solo pensarlos abruman, por lo difícil, por lo oneroso que pueden resultar, por lo desconocido. Presentar una ópera en Iquique puede ser un caso. Este es el mejor ejemplo de que Quijotes ha habido siempre en nuestra ciudad y que lo seguirá habiendo, porque la ópera Cavalería Rusticana llegó hasta el público local de la mano de un grupo de entusiastas y fanáticos. Es la segunda vez que los integrantes de la Escuela de Música acometen semejante desafío. No habíamos profundizado en el tema de la ópera. Lo hicimos el año 2005 con la misma ópera Cavalería, en un esfuerzo que nos involucró exclusivamente a los iquiqueños. La música, factor clave en este tipo de espectáculos, fue aportada por un grupo de talentosos jóvenes santiaguinos, quienes viajaron especialmente para la ocasión. Esta experiencia fue muy linda, ver una comuna así, todo juntar y armar un programa que, como ustedes escucharon, de mucho trabajo, mucha gente. Era muy lindo, muy simpático la gente aquí. Impresionante, sí. La verdad es que uno siempre va aprendiendo. Hice el mismo rol esa vez y ahora aprendí mucho más, tengo más años de experiencia, así que, no, muy contenta, muy contenta y satisfecha. Pense a todo el esfuerzo que hay que hacer. A los iquiqueños que llevan años en la Escuela Moderna de Música de la Universidad Arturo Prat, se sumaron los solistas del Teatro Municipal de Santiago, Claudio Cerda, Paola Rodríguez. Y Sugei Alfaro, que es una cantante iquiqueña, que se formó en nuestra escuela, estudiando, ella es profesora que egresa de la Universidad del Mar, estudia en la Escuela Artística Violeta Parra. Aquí la gente de Iquique hizo un trabajo espectacular, no tenemos nada que envidiarle del trabajo que se ha hecho aquí a la utilería o a la escenografía que se hace en Santiago. Levemente más sencillo, pero en la terminación es todo espectacular, está todo muy bien logrado. El grupo de iquiqueños, que comanda Carlos Morales, demostró que está para grandes desafíos y que la empresa privada, además, está disponible a apoyar estas iniciativas. Y en este caso en particular, nos interesó mucho esta iniciativa cuando nos la presentaron, porque tiene que ver con desarrollar las capacidades musicales locales, y no solamente de cuando uno trae algo de la capital. El público premió el esfuerzo de los iquiqueños y agradeció que, por primera vez en siete años, una obra mayor de la lírica mundial pudo ver la luz en un escenario regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!